Fue el partido de la ilusión y el del apoyo a Iker Casillas. El guardameta del Real Madrid fue el organizador de este encuentro, impulsado por la fundación del club y por el banco BBVA, que se realiza para promover el empleo en jóvenes en riesgo de exclusión social. Y nada más saltar al campo, Casillas recibió el aplauso y el ánimo de todos los espectadores que llenaron este domingo el Palacio de los Deportes de Madrid. Lo hacían un día después de que el jugador hubiera sido suplente ante el Málaga. Me tocó vivirlo de otra manera diferente a la que habitualmente estoy, pero no hay que darle más vueltas. Somos profesionales de esto, juegan once, juega un portero y también Antonio está preparado para poder jugar en cualquier momento. Así que, como dijo el míster, él piensa que está mejor otro compañero que yo, pero lo que hay que hacer es entrenar y demostrarle que puede estar equivocado con la competencia con Antonio. El Madrid está tercero en la tabla de la Liga. He fastidiado porque hemos perdido tres puntos más intentando recortar a la gente que estaba arriba, a los equipos que estaban arriba, pero por encima de todo está el club, está la entidad, están mis compañeros, está mi otro compañero que convivo con él todos los días y no hay que estar pensando en cómo está Iker o cómo deja estar Iker. Sobre el césped sintió el cariño de exjugadores como Guti o Butragueño. El partido de la ilusión unió a deportistas y artistas con un fin benéfico. Otros de los que participaron fueron Llorente, Hierro, Morientes, Álvaro Benito o Alberto Contador.